Siempre mi apuesta ha estado por mejorar la calidad educativa en estos contextos rurales. Mi proyecto está enfocado en el área de inglés, porque pienso que una de las maneras para responder a las demandas de este siglo, del siglo XXI, es ser competente en al menos otra lengua. Esto le dará oportunidades a mis estudiantes en el campo laboral, profesional y personal. Dentro del proyecto tenemos actividades con la integración de las TIC. Empecé a cuestionarme cómo podría tener o usar más bien los celulares como una oportunidad para que ellos se comprometieran más en la clase de inglés. Ellos se conectan como si fuese una red Wi-Fi, entonces pueden acceder a toda la información que encontramos en el contenido educativo offline. Y desde ahí pueden contestar evaluaciones online, cuestionarios, participar en foros, visualizar videos. Es una gran oportunidad de aprendizaje, sin duda, porque cada día vamos a aprender académicamente, va a ser un crecimiento profesional y académico para actualizarme en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Y qué bien poderlas integrar a mi clase, llevarlas al aula, llevarlas a complementar mis prácticas pedagógicas, que es como el fin real que tenemos en esta inmersión en este país asiático. El propósito principal es que mis estudiantes, que son la razón de ser de la educación, se puedan beneficiar de esta magnífica y maravillosa experiencia pedagógica, académica y profesional. Y que así se vea reflejado en un mejoramiento de la práctica pedagógica en el área de inglés.